¡Por eso le presenta! ¡De la que es buena! ¡De la que es buena! Tierras Tapatías los vieron nacer en 1990 Estaba libre de culpa, libre de culpa, libre de todo 28 años después, están más vigentes que nunca Romántico, incurable De corazón preciso Hoy, en la fiesta de la que es buena Banda Pequeños Musical Pero voy contando, ya estoy regresando En todo este tiempo, te estuve extrañando Pequeños Musical ¡De la que es buena! ¡Jeje! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Eh! ¡Uh! 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 ¡Uuuh! En la lluvia cruel, por toda mi piel, ante la diferencia de la gente Hoy se hará pasear, voy a algún lugar, hoy voy a danzar Hoy me olvidaré de la pena cruel, que quedó mi alma al perderte Todo el de ayer, y yo lo que queré, hoy voy a danzar La banda toca a mi amor, y por qué me hace olvidar Todas las chavas que ricas, y por qué descansarán ¡Y arriba las mujeres! Pasan los recuerdos, pasan los paisajes Ya voy acercándome a ti Tanto el tiempo se agota, pronto cae la tarde Haciendo las luces al fin Mira, se está verde, y vos con mielos besos Me dice que hay fracción La cifra es la cheta, y voy a cinto al rey Lleno de desesperación Vengo a encontrar, ya es por regresar Dentro de este tiempo te estoy extrañando Y ya me recuerdo, se la alejanía Siente el amante de ti Traigo los cuales, si hay las ilusiones Si los sentimientos, si hay las emociones Estas fortalezas, tú me hiciste mal Es que se debe estar por aquí El caro mirar de tus ojos negros Me hace disparar Puedo mirar al fondo de tu alma Más claro que manantar Puedo en tu sonrisa ser feliz Mi corazón es sobre ti Puedo en tu mirada acariciar Mi cuerpo y hacerlo temprar Linda, niña, 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 linda Puedes loco a mi corazón Linda, niña, mía por tu sonrisa Te has enamorado como yo Y empiezo a disparar A tus ojos mirar Puedo en mi alma, te quiero a ti Y esas palmas arriba Pequeño, acá Música Linda, niña, mía Buenas tardes ¿Cómo están? Somos la banda Pequeños Musical Y quiero mandar un saludo muy especial A todos los fanáticos de la banda Pequeños Musical Porque durante 28 años han acompañado En esta trayectoria tan bonita que hemos vivido A continuación esta canción Dedicada para todos aquellos Que están muy enamorados Y que no saben que decir con palabras Dígaselo con una canción Esta canción dice así Cuéntale Mario, dice ¡Gracias! ¡La mejor versión de la voz! Pequeños Música Y tengo ganas de ti Quiero sentir tu cuerpo Hoy escuché una canción Que habla de lo que siento Que habla de lo que siento Hoy este día al despertar Crea tener tu cuerpo Después oí la canción Que habla de lo que pasó Devorabas mi cuerpo Y era sol mi alma A la cima del cielo Con tu amor me llevabas Unidos en un solo cuerpo A tiempo como el reloj A mí no había mitades Ni había más complementos Y nada nos sobraba Ni un pedazo de cuerpo Al despertar le di que era un sueño Y hoy tengo ganas de ti Y hoy tengo ganas de ti Unidos en un solo cuerpo Unidos en un solo cuerpo A tiempo como el reloj Ahí no había mitades Ni había más complementos Y nada nos sobraba Y nada nos sobraba Ni un pedazo de cuerpo Al despertar le di que era un sueño Y hoy tengo ganas de ti Uo, 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 uo ¡Gracias! ¡Ese fuerte aplauso, ching! Oye, contentísimos de estar hoy esta noche, aquí en este grandioso, grandioso escenario, Borrego. Así es. Hemos preparado un pequeño remix, el Pequemix 2. Así es. Ojalá y les guste, porque ya saben, Pequeños Musical, un estilo único. México, Estados Unidos y todo el mundo. Esto es el Pequemix 2. ¡Vamos a ver, mujer! ¡Várcale! Mujeros se levantan a bailar. A ver, los invito a que se levanten todos. ¡Malos arriba, manos arriba! ¡Y es arriba, mujer! ¡Eh! Ven, mi amor, a que se para atender. Ven, mi amor, a que se para atender. Mira cómo quieres sacarlo. Tú no necesitas sacarlo. Te daré lo que siempre he soñado. Te daré lo que siempre he soñado. Lo que Charly te ha negado. No necesitas sacarlo. Tú traes menso mi corazón. Y el ser, cuando va contigo, el perro musloso te trata más. Y a no le hagas caso, vente conmigo. A mi lado no te arrepentirás. Tú no necesitas sacarlo. Tú no necesitas sacarlo. ¡Vale! ¡Y ese grito del Estadio Checo! ¡A ver esos clubes! ¿Dónde andan? ¡Vamos todos a bailar! ¡Todos a bailar! ¡Dice! La cumbia es una rubia, una rubia muy sensual. Ella baila en la cumbia en forma espectacular. La cumbia es una rubia, una rubia muy sensual. Ella baila en la cumbia en forma espectacular. A ver si se puede con las dos manos arriba, mi gente. ¡Los de las manos arriba! ¡Los de las manos arriba! ¡Chula, venga! ¡Qué bonito, qué bonito! En la cumbia, una rubia muy sensual. En la cumbia, ardiente como un volcán. En la cumbia, y todo en la vida a bailar. En la cumbia, y todo en la vida a gozar. En la cumbia, y todo en la vida a ir mirar. En la cumbia, prefiere la cumbia del rap. Fíjate que está bonita. Fíjate que linda es. Fíjate que está bonita. Fíjate que linda es. Pequeños. Música. ¡Muchachos! ¡Y esas manos arriba! ¿Dónde está el ambiente esta tarde? Vamos a ver si es cierto. Las dos manos arriba. Ahí va, dice. ¿Ven, metalito? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Ahí va. Que se vea hasta atrás, que se vea hasta atrás. Hasta arriba, hasta arriba. Y ese grito. Tu licra, tu short, tu minifalda. Dominan todas nuestras miradas. Tu licra, tu short, tu minifalda. Dominan todas nuestras miradas. ¡Qué bonita te ves porque te mueves muy bien! ¡Qué bonito tu palme, tu manera de mirar! ¡Qué bonita tu cintura, que me ves con sabrosura! ¡Qué bonita tu figura, me tienes en la locura! ¡A ver ese grito que se escucha hasta Jalisco! ¡Oh! ¡Vuelve! 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 Fíjate que está bonita. ¿Dónde está? Fíjate que linda eres. Fíjate que está bonita. Fíjate que linda eres. Pequeños... ¡Músicas! ¿Ya se cansaron? ¿Se cansaron? Vamos a continuar con esta canción. Dedicada para todas las mujeres que nos tratan mal. Chiquitas. No me digan que no nos tratan mal, ¿verdad que sí, muchachos? ¡Sí! Hay una canción muy bonita. Espero que la canten con nosotros. Esto dice así. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A ver la gente que falla! ¡Hasta arriba no se ven los celulares encendidos, eh! ¡Arriba, arriba! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Empezaste a hablar, después a gritar de algo que sabía, que estaba seguro, que no era verdad. Pero que ayer, no te quise ver, aunque yo era fiel, me dejé acusar, me dejé arrastrar. Salí corriendo, lloré, escondiéndome en la soledad. Tuvo la culpa, mi orgullo, y ya no te pude explicar Que estaba libre de culpa, libre de culpa, libre de todo Que eso no haría nunca, por lo sincero, era mi amor Y que eran puras calumnias, puras envidias a nuestra unión Que se salieron con la suya, y ahora no puedo con mi dolor ¡Oh, oh, 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 oh! ¡A ver todas las chicas adoloridas con las manos arriba! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Y ahora yo me encuentro solo Solo por callar, por no aclarar, por eso lloro Ahora, mi amor, estoy tan triste Por admitir una traición que nunca hice Salí corriendo, lloré, escondiéndome en la soledad Tuvo la culpa, mi orgullo, y ya no te pude explicar Que estaba libre de culpa, libre de culpa, libre de todo Que eso no haría nunca, por lo sincero, era mi amor Y que eran puras calumnias, puras envidias a nuestra unión Se salieron con la suya, y ahora no puedo con mi dolor ¡Oh, oh, oh, oh! Toda una trayectoria, por supuesto, dentro de la música regional mexicana Y los aplausos de la familia, qué buena Son para Pequeños Musical Gallito Un placer estar aquí con ustedes Aldo, la banda Pequeños, Roger, a todos ustedes, muchas gracias Oigan, que se escuchen los gritos para la banda Pequeños Y Conejita Palomera les va a entregar el reconocimiento Gracias, chavos, por haber estado con nosotros En esta fiesta tan importante de la música regional mexicana La fiesta de la que buena Ha sido un placer, muchísimas gracias por la invitación La pasamos muy a gusto Y ojalá que ustedes también Somos la banda Pequeños Musical Desde Guadalajara, Jalisco ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso! ¡Ponite las palmas! Gracias, muchachos ¡Gracias! Oigan, la fiesta continúa Esto no se...